¿Qué es un dato abierto? Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son datos abiertos y lo que fue la experiencia en Uruguay con el tema. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos? Cuando hablamos, ¿qué es un dato abierto? Es aquel dato que está de alguna manera accesible sin restricciones, o sea, que el dato que está publicado, de preferencia publicado en la web, o sea, tiene acceso online sin ningún tipo de restricción, tanto legal de alguna licencia, como un usuario contraseña o algo por el estilo, o sea, está disponible para quien lo quiera acceder, eso es primero y fundamental. Lo segundo, que por ahí es un poco más complicado de explicar, tiene un formato estándar, estructurado y procesable automáticamente. Para hacerlo, más o menos para simplificarlo, es la diferencia entre tener un Word a donde yo escribo lo que quiera, de la forma que quiera, y tener una planilla Excel, por ejemplo. Yo de una planilla Excel donde tengo celditas y columnas, puedo extraer, sumar, restar, sacar indicadores, hacer un montón de cosas. De un Word o de un PDF escaneado, que es una imagen, con una computadora no puedo hacer nada. O sea, necesito un humano que lo lea y lo procese. O sea, esa es la diferencia fundamental. Y ahí entra también que, por ejemplo, yo no debo necesitar, que yo hable de Word, por ejemplo, por costumbre, pero en realidad si yo necesito un software que tengo que pagar para poder abrirlo, ya estoy en problema. O sea, ahí ya no es abierto. O sea, en realidad debería haber hablado de Open Office o de algún software que es gratuito, que es software libre. O sea, estamos hablando que es abierto para todos, para todo el mundo, y cualquiera lo pueda procesar. Cualquier persona es libre, acá es a donde viene lo fundamental de la licencia, de usarlo, reusarlo y redistribuirlo, que si alguno de ustedes ya anduvo pasando por los stands, van a ver el tema del licenciamiento, de Creative Commons, van a ver una similitud con el tema de los distintos libertades que hay en el software libre y en el tema de las licencias, que es uso, reuso y distribución. O sea, eso es lo fundamental de los datos abiertos. Lo interesante de eso es que en Uruguay, por lo menos, nosotros lo llamamos el tema de datos públicos a datos abiertos, los datos que produce el Estado, o sea, todos aquellos datos que nosotros como servidores públicos producimos en el Estado, son del Estado. Nos pagan un sueldo para producir cosas que son de propiedad del Estado. El Estado no tiene propiedad intelectual, o sea, lo que está ahí es de todos nosotros. Entonces, esos datos ya son públicos, por definición. Lo que falta es que sean abiertos del todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no están publicados, o están publicados en un PDF, o están publicados en un Word, o lo que les falta es como ese pasito más allá. Nosotros tenemos un montón de ventajas con respecto a otros países. Nos decían, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en Inglaterra, todo lo que es producido por el Estado es de propiedad de la Reina, era de propiedad de la Reina, y eso sí tenía licencia. Entonces, tuvieron que hacer una licencia especial para que la Reina cediera sus derechos al pueblo. Que eso, por suerte, nosotros no teníamos ese problema de antemano. O sea, lo nuestro es un tema operativo que tenemos que disponibilizarlo. Pero ya tenemos una ventaja importante ahí, me parece. Bueno, entonces por eso es que nosotros hablamos de ese pasito que tenemos que dar de datos públicos a datos abiertos. Y acá viene la explicación importante para defender a mi compañero que no fue de poco caballero que empezó él, es muy caballero, sino que en realidad era importante brindar el contexto de que en realidad los datos abiertos son una herramienta importante en el contexto de gobierno abierto. Si bien, por ejemplo, por lo menos en AGESIC se empezó a trabajar con el tema de datos abiertos un poco antes, pero como les digo, es también un poco más operativo, tuvo un poco más de trabajo tecnológico, de capacitación y de... Es una herramienta fundamental para poder lograr todas las metas o los objetivos que se quieren lograr con el tema de gobierno abierto. No es la única, pero es una potencialidad importantísima que se tiene, que por ahí con papel se nos hace un poco más complicado. En tema de rendición de cuentas, empodera a todos del conocimiento del gobierno. O sea, si yo publico los presupuestos de todo el gobierno en planillas, Excel, en herramientas que cualquiera las pueda tocar, modificar, hacer sumas y poder libremente con un poco de conocimiento, yo sé que no es cualquiera, pero que con un poco de conocimiento o buscando un video en YouTube aprende a filtrar y cosas y saber exactamente en qué se está gastando mi dinero, o sea, yo empodero a la gente de saber qué es lo que está pasando con eso. O sea, le da esa transparencia en la rendición de cuentas. Permite generar aplicaciones que tengan beneficios sociales y comerciales, después vamos a ver un poquito más, o sea, el montón de cosas que se pueden hacer con estos datos, de generar aplicaciones, de generar incluso negocio a partir de estos datos, porque como recuerdan, que hay libertad de uso, reuso, y yo puedo hacer lo que quiera con esos datos. Participación ciudadana, porque la sociedad puede utilizar, leer, escribir, reescribir. Hay un ejemplo muy interesante de datos abiertos. En Brasil, por ejemplo, en el gobierno de Lula, él tenía un blog, y es datos abiertos, más o menos, pero es igual interesante. Él tenía un blog en el cual él publicaba sus opiniones. Pero, no sé si saben, si alguno tiene un blog, ustedes pueden habilitar los comentarios o deshabilitarlos. Yo puedo publicar y dejar que la gente me comente, o decir, no, yo solo hablo y nadie me comenta. Lula dijo, no, yo hablo, a mí nadie me comenta, porque tenía miedo de lo que le iban a decir. Entonces, ¿qué hizo otra persona? Como eso está todo estandarizado, hizo un blog idéntico, con el estilo idéntico al de Lula, y tomo por RSS, que no sé si alguien sabe, pero bueno, lo tomo y lo replicó. O sea, hizo otro igualito, lo que hacía era tomar todo el contenido, mostrarlo igualito, pero con los comentarios habilitados. ¿Cuál fue el resultado? Al de Lula no lo visitaban y peteco. Todos visitaban el otro porque podían comentar. O sea, la gente lo que quería era leer y comentar. El contenido era el mismo, pero alguien con un poquitito de conocimiento y con cero costo, porque era todo blogspot de Google, logró abrir un espacio de participación, que es fundamental y está bárbaro. Y bueno, y transparencia, que evidentemente, cuantas más cosas se muestren, la gente pueda conocer, es obvio que mejoramos la transparencia. Y bueno, lo fundamental de este tema es que esto no funciona si no hay un ecosistema de datos. O sea, esto es una ruedita que tienen que participar todos estos actores. O sea, hay gente, o sea, está el Estado que produce datos en lugares donde el ecosistema está más formado, no es solo el Estado, son ONG, son empresas que producen y publican datos. Están todos aquellos que utilizan los datos, está la sociedad civil, activistas, la prensa, que utilizan todo lo que es el periodismo de datos. No sé si han oído hablar de esa palabra. La gente que utiliza datos para hacer notas. Hace un tiempo hubo, el observador está trabajando un poco en eso, trabajó un poco con el tema de presupuesto y de cuánto se gastaba en los cargos de confianza, creo que fue que se hizo una nota. Estamos intentando la BBC de Londres, tiene un trabajo espectacular en eso de utilizar datos y ha hecho bastante trabajo con eso. Bueno, artistas que hacen en India, por ejemplo, lograron agarrar datos de presupuesto y llevar mediante el arte pinturas y eso a los templos, que es lo que la gente más visita, mediante arte lograr mostrarle a la gente datos importantes del presupuesto que ellos consideraban como activistas, que era importante que el pueblo conociera, y lo lograron acercar a la gente. O sea, eso a mí por lo menos me maravilla. Bueno, desarrolladores, que son los que tienen que desarrollar esas aplicaciones, porque una cosa son los datos, que ya son sábanas de datos Excel, que no es para cualquiera entrar a procesar eso, tienen que haber desarrolladores, diseñadores, investigadores. Para la academia eso es fundamental, el contar con 50 fuentes de datos y la posibilidad de si esos datos están estandarizados, cruzarlos y entrar a cruzar datos de distintas fuentes, de distintas índoles, entrar a descubrir cosas, es también fantástico. Bueno, educadores, estudiantes, emprendedores, consumidores. O sea, esta ruedita es la que, nuestro objetivo es hacer que esta ruedita gire y es en eso en lo que estamos trabajando. Bueno, la experiencia en el Uruguay, el inicio de todo esto fue en la Agenda Digital 2011-2015, donde en ese momento el objetivo fue desarrollar esa estrategia, como decía, de datos públicos a datos abiertos, construir una plataforma de datos, o sea, un lugar a donde se pudieran publicar de todos esos datos, o sea, dar soporte a esa estrategia y generar estrategias para fomentar el reuso y crear servicios que fueran de valor. Los principales hitos desde entonces, remontamos al 2010, generamos lo que fue el primer portal de datos de Latinoamérica, que es el portal datos.gu.uy, ¿alguien lo conoce? ¿Nadie? Bueno, entren después, visítenlo. En este portal lo que tenemos son datos, no datos abiertos, porque en ese momento obviamente no teníamos datos abiertos. Entonces ahí lo que hicimos fue, bueno, ¿dónde hay datos con potencialidad para ser abiertos? Y es lo que vamos recolectando ahí y fue como los primeros lugares a donde fuimos a acercarnos, bueno, usted tiene datos, ¿qué tal si los abrimos? Y lo seguimos manteniendo porque fue uno de nuestros referentes. Ya en el 2011 se hizo el primer plan de acción participativo acordado con Academia, Sociedad Civil y Prensa. No voy a profundizar en la metodología que ya habló Juan. En el 2012 se hizo finalmente el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Ahí sí, también los invito. Es catálogo datos.gov.uy y entran a datos.gov.uy, que es más fácil la URL, de ahí pueden entrar al catálogo. Y ahí sí tienen datos abiertos en diferentes formatos donde pueden buscar desde datos de medio ambiente, de lo que quieran, se los descargan y pueden hacer lo que quieran con esos datos. También hay una sección donde pueden ver las aplicaciones. Se ve ahí las aplicaciones que fueron desarrolladas utilizando los datos que están publicados ahí. O sea, hay gente que las usa y genera aplicaciones para eso. ¿Alguien tiene alguna de las aplicaciones de transporte? Para ver el ómnibus a qué hora pasa. Bueno, esas son todas aplicaciones utilizando datos abiertos. Hay una, la Dónde Ir, es desarrollada por la propia Intendencia. La Intendencia es la que tiene, la que más trabaja en datos abiertos y por lejos la que tiene el mejor desarrollo y tiene ella misma, desarrolla muchas aplicaciones. Pero hay otro montón de aplicaciones, está GX Bus, STM, no me acuerdo, pero hay unas cuantas más aplicaciones de transporte que son para ver la hora, para ver las paradas y para ver no sé qué, que son todas de empresas o de gente que, no sé, tenía ganas de hacer las aplicaciones y lo que hace es tomar esos mismos datos de la Intendencia y generar aplicaciones y las disponibiliza y son todas gratis, la mayoría. Hay solo algunas que son pagas. Bueno, ese es el objetivo del catálogo. Los invito realmente a entregar, digo, para la gente, para los que son docentes, investigadores, pueden encontrar muchos datos de utilidad ahí, como eso, para cruzar datos. Hay datos muy interesantes. Y lo interesante también, lo que hicimos fueron guías de apertura, o sea, para los organismos, para los que tenían esos datos que no eran abiertos, para ayudarlos a, bueno, cómo podemos ir haciendo el proceso para abrir esos datos. Y talleres para funcionarios de los organismos, o sea, con la guía, el taller, guiándolos para poder abrir esos datos. Y se hizo la primera edición del Data Idea. Data Idea lo que fue fue un concurso para esa gente que se dedicaba a hacer aplicaciones de datos abiertos para premiarlos. Ese fue el objetivo. En, bueno, el... En el 2013 se hizo la primera conferencia regional de datos abiertos, y la segunda edición del Data Idea fue el segundo concurso. La conferencia ya se hizo después en Chile y después en... No olvidé, en Costa Rica, sí. Después en Chile, después en Costa Rica, y después... No sé a dónde será. A mí cómo no me tocó ir, no me acuerdo. Si no me acordaría. Cuando he de viaje, el de acá me acuerdo, pero cuando he de viajar no me tocó. Donde ahí la idea es juntar a toda la gente de Latinoamérica, que está trabajando en lo mismo, sociedad civil. O sea, se hacen como dos eventos en paralelos, uno desde gobierno y otro desde sociedad civil. Pero lo interesante es que es paralelo, pero se cruza. O sea, un paralelismo medio raro. Entonces, se hacen muchos eventos en conjunto y la agenda se hace acordada. Entonces, eso es lo excelente del trabajo de gobierno y sociedad civil. Son muy interesantes estos eventos. Bueno, talleres para periodistas, lo que les decía del tema de periodismo de datos. Trajimos a gente de la BBC a enseñarles a trabajar con datos abiertos. Y charlas informativas para estudiantes de informática, comunicación y sociología. También dije psicología y dije, no, bueno, nos falta para psicología entonces. Y en 2014 se hizo el Data Bootcamp, que fue también otro evento en el cual fueron dos días programas de desarrollo de visualizaciones de datos orientados a periodismo de datos. Donde, por ejemplo, ahí surgió una aplicación que fue... que fue... que era de periodistas que tomó... que tomó datos de financiación de las campañas, no me sale el nombre ahora de la aplicación, datos de financiación de las campañas, y las cruzó con las compras estatales para descubrir cosas. ¿Quién financia a quién y después quién gana la licitación de qué? Y ese tipo de cosas que estuvo muy interesante. Bueno, en otra instancia, no fue en esa, fue en el Data Idea, que ahora les voy a contar, surgió ese Wichek que decía Juan, que es un grupo de estudiantes, creo que son de periodismo, que lo que hacen que Wichek, que si lo buscan, está buenísimo, lo que ellos hacen es tomar frases de políticos, de los discursos, y dicen, no sé, dicen, sí, porque Uruguay está, ahora tiene, no sé, está 50% menos pobreza que antes. A veces dicen algún número, tiran algún número o algo, y ellos después buscan datos para verificar si es cierto o no, si es exagerado, si es mentira, si es cierto. Y está muy interesante ese, es un proyecto que está en funcionamiento. Bueno, y ahí voy con este, que fue nuestra innovación del año pasado, que fue el Data Idea, el concurso que yo les decía que se venía dando solamente como concurso, el año pasado dijimos, vamos a hacerlo un poquito más, ya que nos va bien con esto, vamos a hacerlo un poquito más grande, y lo hicimos en tres etapas. Le hicimos una primera etapa de participación, en la cual lo que hicimos a través de Facebook, invitaron a la gente a tirar ideas, ideas de problemas que necesitaban una solución que, bueno, se pudiera solucionar a través del uso de datos abiertos o del desarrollo colaborativo. Después teníamos una lista de ideas, los invitamos a una hackathon. ¿Saben lo que es una hackathon? ¿Alguien nos dio una palabra? Una hackathon es una especie de maratón donde se junta un montón de gente que no tiene nada mejor que hacer que pasarse 24 horas o más desarrollando nerds y diseñadores y cosas que se dedican a desarrollar una aplicación para el bien común. Fantástico. Entonces, en esa hackathon nos juntamos en un lugar desarrolladores, diseñadores, estudiantes. Entonces, lo fantástico de eso es que Just in Uruguay logramos traer a los organismos también, a funcionarios de organismos, a directores de organismos que tenían necesidades también. Se sentaron todos en el mismo lugar con esa lista de ideas, más las ideas que los organismos también traían y dijeron, bueno, tenemos gente que tiene ganas de desarrollar, tenemos desarrolladores, tenemos ideas, tenemos necesidades, tenemos organismos que tienen datos. ¿Qué puede salir de acá? Bueno, no saben el montón de cosas que surgieron de ahí. Bueno, ese WeCheck fue uno de los proyectos. Hay otro que es el del Parlamento, soy mal con los nombres hoy, pero es una aplicación en la cual se puede hacer seguimiento a lo que hace. Si yo voté a un senador, por ejemplo, le puedo hacer el seguimiento de qué vota, qué no vota, si va, si no va, todo el seguimiento en una aplicación en mi celular y además tengo el Twitter para decirle algo si tengo ganas. Después hay otra aplicación que es de un mapa donde pueda ver todos los lugares que son accesibles para personas con discapacidad en Montevideo. Seguro que me estoy olvidando de alguna porque hay un montón. Hay una que salió con Ursea, por ejemplo, que estuvo muy linda, que es un mapa donde puedo geolocalizar todos los que son las estaciones de servicio, todas las estaciones donde venden garrafas, porque vieron cuando hay paro o algo, que se tranca todo y que muchas veces en realidad no es que no haya. Es que cuando llamás por teléfono se satura la central y a veces capaz que tenés a cinco cuadras o diez cuadras y podés ir. Entonces, si vos tenés geolocalizado y en algún momento, que eso es para una segunda evolución, pero pudieras tener, bueno, en esta estación de servicio tenés garrafas, en esta no, en esta sí, bueno, ese fue un proyecto que salió en conjunto con Ursea, que, por ejemplo, Ursea hace años que publica eso en una planilla Excel, pero nadie sabe. O alguien sabía que Ursea tenía esa planilla publicada con todo, nadie, yo tampoco sabía. Bueno, tiene publicada. O me quedé en la ruta, estoy con poca nafta y no sé si irme para atrás a buscar una estación de servicio o seguir, porque no sé a dónde tengo la próxima estación de servicio. Bueno, esa aplicación va a estar desarrollada. Bueno, y la tercera etapa de eso, porque todo eso surgió en esa hackathon en 24 horas, se imaginan que salen muchas ideas, salen muchos prototipos, pero tampoco salen maravillas, ¿no? Son 24 horas sin dormir. No, tampoco, no da para tanto. Entonces, después de ahí, lo que se hizo fue todo un proceso de trabajo con ellos para armar bien el, o sea, sentar bien eso, documentarlo, y yo qué sé. Y después ellos fueron a un concurso de fondos concursables donde ellos presupuestaron cuántas horas necesitaban para desarrollar y qué cosas necesitaban. Y AGESIC, en conjunto con el BID, les financia este proyecto para que desarrollen eso y eso es lo que se está desarrollando ahora y eso va a estar cerrado para agosto, septiembre, más o menos, de este año. O sea, esa fue la innovación. Esperamos que este año se haga de vuelta. Ya se enterarán. Así que ese fue el data idea. O sea, y esto continúa, ¿no? Agenda para 2015, por ahora. En mayo, en realidad, en este preciso instante, se están desarrollando las mesas de trabajo donde lo que se está acordando es el nuevo plan de acción, porque vieron que el plan de acción era 2011-2015. Ahora estamos acordando el siguiente. Están ya trabajando. Donde ya se está trabajando, por ejemplo, en conjuntos de datos específicos. Uno de los datos, por ejemplo, que no salió en las mesas de este plan, pero espero que salga en la siguiente, que son los datos de educación, que son fundamentales, me parece, para la gente y para gestión y para... Ustedes sabrán más que yo. Este año, bueno, por un montón de motivos no salió. Este año salió Medio Ambiente, Salud. Y me falta una. Pero, bueno, ya se están trabajando. En julio se hace el segundo Data Bootcamp, que yo les decía que son más orientados a periodistas para el tema de periodismo de datos. Sociedad Civil, Estudiantes e Investigadores. En septiembre, octubre, va a ser la cuarta edición del Data Idea, ya se enterarán. Y el concurso de datos abiertos para emprendedores, estudiantes, periodistas. Y durante todo el año se realizan siempre, o sea, estén atentos, siempre se están enviando las convocatorias, siempre hay talleres, tenemos charlas, tenemos webinars. O sea, siempre estamos tratando de acercar estos temas a toda la gente relacionada, el que tenga ganas, interés, quiero publicar algo, estamos siempre disponibles. Yo sí pongo mi correo. Datosabiertos, arroba.agestic.gov.uy Cualquier duda, comentario, ganas, nos mandan un correo y estamos a las órdenes. Y bueno, cualquier consulta que tengan ahora, la verdad que no sé cómo estamos de tiempo, pero estamos a las órdenes. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias.